La guerra... No me hubiera gustado más los franceses, pero bueno. No, 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 no. No tengo a... No, no, no. 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 ¡Atención! A ver, de tantos lados y no puedo ir a ninguna parte esto al final esta vez me ha costado mucho, eh, fuera coñas ¿y qué cabrones estos? a ver si puedo seguir un poco a mi manera, si no Junta de México que está un fire ahí la he cortado aquí han tenido la última influencia de la policía aquí han tenido la última influencia de la policía todavía no podemos, será, están estos que en un principio yo, claro, lo veo así y pienso hostia, que incluirá los de Uruguay pero no, los de Uruguay no los incluye pues no está, bueno, sale Formosa y tal lo ves, tenemos Paisao y cerró largo pero no me sale ahora sí que sí o sí ahora tenemos que atacar a Brasil entre 10 y 45 también habría que meterse con esto devaluación del peso devaluación del peso vale me niego vamos a ser puramente nacionalistas vale y esto pues eso iremos preparando para a por ellos pues me esperaré entonces conseguiremos el Manpower y listo bueno sí, también podría pensar lo de la producción pero el concordador de la oposición mexicana la alternativa comunista británica ah, no, 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 no que les ha declarado la guerra bueno, no tengo interés de ir a por ellos así que pacto de noves no sé por qué más se han sonado un huevo pero para hacer esto bueno o sea, no tengo interés de ir a por ellos o sea, Yugoslavia no tiene cores a ver esta zona yo pienso que tendría que haber quedado Alemania y Croacia e Italia y hubiera quedado unos bordes más bonitos este no me parece tan mal para ver Luis Omburgo qué pasa con él ah, capítulo Iván Chukor ahora mismo es el que resiste territorios imperiales de Kuantong es que lo de Rusia no lo entiendo o sea deja libre Kazajistán Ucrania por aquí y coleando Bielorrusia y tal y es como no, no, no yo quiero meterme con esto qué grande hija de su madre ay, Dios eso sí Italia se ve muy bonito ahí con el Mediterráneo la cosa está de que ahora, bueno de hecho un poco su sueño me ha hecho realidad ¿qué hace? creo 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 que voy a hacer un favor no, si me si hago un anés a Estados Unidos igualmente deciros que esto no está bien hecho a ver imaginaros el hipotético caso de que llega una nación indígena y va de vuestro país prometiendo la liberación de los indígenas de ese país ¿qué es lo que lo más seguro va a ocurrir en principio? en teoría ¿vale? en teoría le va a financiar armamentísticamente y tal para que haya un frente interno que no se lo esperen y sorpresa así que y encima lo letonia nada que que puede invadir todo lo que quiera tranquilamente y lo dejaré y lo dejaré por aquí aunque el vídeo bueno es que se me está haciendo muy largo con este consejero ya me da un poco igual pero me esperaré de todas maneras es que se me está haciendo muy tarde nada lo dejaré ya por aquí próximo episodio atacaremos a Brasil y a ver como nos sale y voy a hacer trucos voy a hacer un fulanese a Estados Unidos o no sé es que no sé qué hacer veré veré oposición mexicana que va va a ser mágico esto no sé voy a voy a hacerlo en Estados Unidos así que nada hoy no es que no sé nada qué coño es que no sé tampoco quiero usar trucos es mi rabia aunque no lo he pensado tienen ellos una guerra abierta vale nada luego lo miraremos luego lo miraremos por casualidad tienen focos no son genéricos no tienen bufos nosotros vamos modo monstruo ahora mismo tenemos mierda como esta tenemos mierda como esta pero luego por otro lado primero vamos modo bárbaros nada creo que lo voy a alargar lo que sí voy a ponerlo modo tranquilo más que nada porque esto tendrá las tropas pero no tiene nada de bufo el único que tiene lo mejor es México voy a ver declaramos guerra voy a llamar todo este bueno bueno de hecho debería debería no atacar mejor dicho debería hacer que me ataca ni y y esperar si esto es lo que quería ahora sí que nos ataquen más que nada porque a la larga ganamos es la clave lo malo es que tengo es que tengo que hacer cosas es lo malo pero es que no quiero dejar de hacer un vídeo muy corto bueno dos vídeos muy cortos mejor dicho uff no mira voy a continuar aunque sea un poco más en silencio ampliar la simicultura a ver me van a ir a atacar y tal pero lo positivo está que recuperaré manpower que es lo positivo en fila sí señor nada pero es eso ante todo resistir luchar y esperar esperaremos nuestro momento un momento oh se han pillado aún esto pero bueno no está comunicado mientras que el nuestro sí por suerte o sí pueden estar comunicados a saber cómo lo harán pero bueno la cosa está de que aquí podamos resistir tendrán los típicos y tal y a ver que bueno si esto sigan atacando esto eso que no ataquemos esperamos la gente arruga y peregras sí señor nada prefiero esperar y que se vayan adentrando pero me parto una lesión porque ah que encima entra en guerra contra Rusia también ah porque se entra en la alianza con Alemania hostia Europa contra hostia muy meme esta situación pero me sirve venga vamos a ponernos con esto por cierto cuántas tropas tienen ellos quiero saber concordado la oposición de México y tiene mayoría ah no es que ha cambiado color vale vale quizás debería haber atacado primero a los incas pero bueno nada yo confío en mis tropas la verdad lo único es el manpower no quiero meterme a esto Rusia Rusia se ha unido al pacto la calle sebastopol madre mía esto esto lo que pasa cuando lo pones al azar esto lo que pasa Bueno, vamos a ir aguantando. La cosa está lo del manpower. A ver, es que puedo bajarle más. Mira, no quiero hacerlo, pero lo voy a tener. Necesitamos manpower. Es que no lo necesitamos. No, no, no. ¡Acabemos con ello! ¡Acabemos con ello! No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Espera, pero es verdad que aquí en principio esto es control de Francia. No, no. Sí. Es que esta alianza me parece monstruosa. Yo flipo con esta alianza. Bajo ataque. ¿Qué? Es que de todas formas lo voy a tener que dejar ya. Así que... Y bueno, ya por supuesto renderizar los vídeos y todo. Lo peor es que siempre pasa lo mismo con la AIA. Pero igualmente me confío, eh. Fuera coñas. Es que normalmente cuando hago esto o hago esto o hago así, así. Y me sale todo verde. Es que estoy seguro de ello. Pero nada. Es que siento que a lo mejor debería haber atacado primero a Perú y a Bolivia, eh. ¿A que esto? Nada, nada. No sé, no sé. Nada, lo dejaré por aquí, como os he dicho. Cuidaros y nos veremos... Espera un momento. Bueno, lo bueno también es que está un poco descolonizado. Así que ya sería cuestión de verlo. En fin, como iba diciendo... Cuidaros y nos vemos... En un próximo vídeo. Aunque bueno, ya acercándose a los 56... Sí, a lo mejor... No es tanta la diferencia y no os preocupéis tanto, ¿no? A lo mejor hay un vídeo de 30 y otro de 28 o así. Ya lo veremos. Cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo. Deus volt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!